Entonces, esta situación específica del final de la guerra de Afganistán está arrastrando a los Estados Unidos a una situación de crisis política interior que es ya evidente, hay una visión errática del señor Biden que no logra comprender la importancia extrema de una salida desordenada de Afganistán que pareciera más bien marcada por una capitulación abierta ante la dirección de los llamados talibanes, la fuerza hegemónica entre las distintas fracciones que ahora va a dirigir los destinos de esa república a la que quieren darle el tinte islamista radical con el cambio de nombre incluso para transformarlo en un emirato islámico. Emirato islámico quiere decir adoptar el lenguaje ya de la absoluta convicción de que van a ser un estado beligerante con las banderas del islamismo radical. La última experiencia de ese tipo eran los califatos islámicos del ISIS allí en el Oriente Medio y este es un nuevo intento de confundir religión y Estado y hacerlos beligerantes en la situación internacional. Afganistán tiene muchos aliados que van seguramente a cobrar relevancia en los próximos meses y años para esta postura de proponente, de soluciones radicales para el amplio mundo de los islamistas que reúnen 1.400, 1.600 millones de fieles del Corán y que quieren hacerlo, lo que llaman sus libros fundamentales, pues la sharia, la ley fundamental del Afganistán. Sus aliados principales parecen ser los de toda el ala, llamémosla genéricamente por sus creencias específicas dentro del islamismo, que son los países de creencias islamistas pero súmitas, donde por supuesto está Qatar, está Arabia Saudita, pero donde no está por ejemplo Irán, donde los pastús, que son la etnia mayoritaria y beligerante a la cabeza de esta nueva república del fundamentalismo islámico, tiene una inmediata repercusión en el populoso Pakistán, que es uno de los países que constituyen pues el objetivo estratégico de China en la llamada Ruta de la Seda, la Ruta de la Seda que arrancando desde la propia China va abriéndose espacios a través de vías férreas, vías aéreas, o sea, comercio aéreo, comercio marítimo, comercio por una vasta red de autopistas y de trenes, etc., que se supone van a atravesar hasta el sur de Europa y que van a derivar hacia todo el Medio Oriente y hacia África. Esa Ruta de la Seda-China, la antigua Ruta de la Seda, es un eufemismo para decir lo que son los países que más interesan a China para resguardar sus intereses internos de una potencia en plena expansión comercial y financiera. Por ahora China no puede tener la pretensión de ser potencia hegemónica. Si lo quisiera ser, ya lo veremos en los muy próximos años cuando eleve su presupuesto militar. Al parecer estaría más o menos en el orden de los 150 mil millones de dólares, el de Estados Unidos está en 700 mil millones, el de Rusia en 50, 60 mil millones. Es decir, el presupuesto militar de China sería el segundo más importante del mundo después de Estados Unidos, pero su pretensión es constituir una muy avanzada potencia marítima para, me imagino, resguardar o aumentar sus presiones sobre los países que ella aspira incorporar a sus intereses geopolíticos. Amigos, discutir sobre China y discutir sobre sus propuestas hegemónicas en la llamada Ruta de la Seda es una complicada formulación de que quiere mucho mayor influencia en los países del sur ruso, en los países de las propuestas islámicas del mundo árabe, de la propia Persia, del propio Irán, aunque no sea obediente de China, es un aliado chino en muchos aspectos, en la medida en que es un enemigo jurado de los Estados Unidos. Y también es una propuesta para facilitar enormemente en el futuro todo lo que es ya sus posiciones dominantes en África. No estamos hablando de una hipótesis lejana, estamos hablando de una potencia que es sumamente agresiva, felizmente hasta ahora con criterios de influencia política y económica y no con influencia que aspira a ser de inmediato militar. Lo militar puede esperar y en ese sentido hay poco chance de que esto se transforme en un pleito de grandes potencias y particularmente de rivalidad con los Estados Unidos. Porque, bien, al propio tiempo Estados Unidos es un gran aliado comercial de China. Todavía lo es, a pesar de los pleitos que tuvieron en los últimos meses. China sigue siendo el principal comprador de los Estados Unidos y Estados Unidos el principal comprador de China. De manera que, como podrán imaginarse, unos aliados comerciales de tal entidad, y estamos hablando de centenares de miles de millones de dólares en juego, por supuesto, esto va un poco más lento que la discusión misma sobre esas hegemonías que se le suponen automáticas al progreso de China en el comercio mundial. La discusión militar específica tiene que ver con la calidad, cantidad y, sobre todo, con la disposición política y la fuerza geopolítica, es decir, de despliegues digamos, adecuados en la geografía del globo terráqueo para hacer efectiva esas presiones militares. Por ahora, hay la pretensión china de manejarse con cierta, podríamos llamarlo, vehemencia en los mares del sur de China en su pretensión de anexarse a Taiwán, en su pretensión de que todo el Pacífico oriental allá cercano a China pase a su dominio, Pacífico Occidental pase a su dominio y, bueno, y tener presente que la potencia japonesa es un obstáculo para ello y la potencia de Corea del Sur es un obstáculo, que Indonesia es un país aliado a los Estados Unidos, que Filipina es un país clave en el dispositivo de fuerza de los Estados Unidos, ese gran archipiélago de miles de islas allí y que fueron ya en las décadas pasadas fueron ganadas a fondo por las políticas de penetración norteamericana. También está Australia como gran potencia regional y la que no es menos importante y que viene a convertirse en un rival comercial muy serio que es la India. No es por azar que China sea muy aliada de Pakistán, enemigo tradicional de la India, pero ya ven ustedes como todo este panorama de la geopolítica del Asia Pacífico, del Asia Índico, del Asia que era, bueno, el gran mar donde Estados Unidos ejercía un dominio exclusivo, se ha convertido ahora en una zona de conflicto potencial. Nadie está hablando de una realidad conflictiva inmediata, pero para que empecemos a entender que los asuntos de cada país a nivel mundial se arreglan en definitiva por la capacidad que tengan las potencias de hegemonizar el comercio, de hegemonizar la finanza y exhibir un músculo militar suficiente como para aspirar a convertirse en potencia de primera línea. Nadie, por ejemplo, está creyendo que la India que tiene una potencia poblacional que puede equiparar a la de China en muy próximos años y que tiene una vitalidad económica impresionante como país capitalista, se esté planteando más allá de una política defensiva, no se le ve a la India en ese plan de aspirante a una potencia beligerante a nivel mundial ni está construyendo una potencia militar que signifique una agresión directa para sus vecinos. Es sumamente defensiva toda la orientación de la política hindú. Bien, esto para un poco entrar en la en que no necesariamente una potencia comercial impresionante como la de China implica automáticamente que quiera convertirse en una potencia militar dominante, pero sí hay síntomas de que China sí lo quiere, solo que lo planean a largo plazo. Esas son las cosas que preocupan a los estrategas de Estados Unidos que durante un siglo entero han venido dirigiendo los asuntos mundiales y las preocupaciones de Estados Unidos no son solamente las de una Rusia que reconstruye su imperio, es un imperio que no es depredador, que es un imperio generador, que tiene una política de casi de repliegue hacia su propia, al interior de su propia frontera, no hay ninguna voluntad rusa salvo su presencia manifiesta en Siria que le da ese acceso al Mediterráneo como un contendiente militar que hay que tener en cuenta para negociar los destinos de una zona del mundo que es crucial para el asunto de la energía, pero es casi como una herencia del Estado Soviético, del viejo Imperio Soviético y no un punto de partida para ninguna contraofensiva rusa en el Medio Oriente ni nada por ese estilo incluso no es antagónica a los Estados Unidos ya vimos que la primera expresión armada que tuvo o beligerante bélica que tuvo ese imperio ruso después de la reconstrucción de Rusia como imperio lo hizo en términos bastante modestos pero muy efectivos al lado de Estados Unidos en la guerra contra el ISIS contra el Estado Islámico en el norte de Irak que devolvió a hoja cero la aspiración de estos talibanes no talibanes de estos muhaidines de orientación chiita sobre todo perdón de orientación sunita pero con una vocación hegemonista y que fueron sencillamente reducidos en su en su aspiración de liderar esa zona del Medio Oriente hablo de los de los sunitas ISIS Estado Islámico del norte de Irak eso es cuando se habla de la secta religiosa al interior del del de los musulmanes se nos se meten o nos metemos en un lío enorme porque hay a su vez al interior de cada una de esas propuestas distintas ópticas más o menos belicistas más o menos aliadas de o de Irán o de Arabia Saudita si se trata de siítas o de jabuavitas o de o de o de sunitas el propio Afganistán por ejemplo en este momento es un terreno de lucha intestina entre lo que se supone va a ser un aliado fiel de los sunitas de los talibanes sunitas de Arabia Saudita y de Qatar pero donde existe el ISIS también que es se supone de origen también sunita pero que pudiera estar trabajando pues para una posición diferente la propuesta de ISIS de perdón la propuesta de los de los de los de los se llaman esto de los talibanes de de otra característica es decir los muhaidines los islamistas radicales que buscan un estado islamista radical en Afganistán no es el mismo talibán como tal hay que tenerlos en la mira para ver si hay incluso hasta fenómenos de guerra civil intestina en la próxima etapa de Afganistán bien apartándonos de ese escenario complicado de las luchas sectarias lo que hay que retener es que la discusión sobre la hegemonía imperial de China la hegemonía imperial de Estados Unidos y de Rusia siguen siendo las tres presupuestos en la geopolítica mundial y nosotros donde estamos bueno nosotros estamos